Durante una visita a Tacna, el presidente Ollanta Humala prometió realizar una conexión entre la carretera interoceánica y la carretera a la paz en Bolivia. La esperada visita a Tacna del presidente Ollanta Humala fue motivo para que organizaciones civiles y autoridades formularan una lista de pedidos por obras de interés para las que la región espera apoyo del gobierno central. Entre los pedidos están la construcción de carreteras, un nuevo hospital, el megapuerto y gas para Tacna. Humala se comprometió a colaborar con lo que esté a su alcance por el cariño que guarda a Tacna, pues aquí nació políticamente y ha pasado años de su vida como militar. El presidente prometió obras como la carretera a la paz y la conexión a la interoceánica, siendo estas las únicas propuestas concretas que se escucharon. Propone a la vez mayor inversión privada, dijo que el gobierno está interesado en trabajar junto con este sector. Durante su discurso en el Centro Cívico, el presidente dijo sentir la necesidad de las demandas históricas de Tacna y reconoció en ellas una deuda que tiene el Estado hacia la región. Más tarde, el ministro del Interior señaló que Tacna posee un canon que pocas regiones reciben y que debe utilizar este dinero para obras de importancia. El presidente regional daría a conocer a través de su equipo de prensa que no se llegaron a propuestas concretas, sino a la promesa de próximas reuniones con el gobierno central. A su salida de la ceremonia y antes de abandonar la ciudad, Humala lanzó propuestas específicas, válidas aunque alejadas del pedido de las autoridades locales. Desarrollo y trabajo. Trabajo lucha contra la corrupción y darle más seguridad.